Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Loli, soy Health Coat y hoy les voy a enseñar como todos los jueves les voy a enseñar una receta nueva que es como hacer jugo de apio y la diferencia es que les voy a enseñar como hacerlo en una licuadora y que no sea un licuado sino que sea un jugo. ¿Cuál es la diferencia entre un jugo y un licuado? El licuado mantiene toda la fibra, en cambio el jugo es sin fibra con lo cual se digiere mucho más rápido y entra casi que directamente en la sangre entonces es mucho más fácil de obtener todos los beneficios de una forma más rápida y bueno lo ideal es consumirlo con el estómago vacío y esperar unos 20 minutos para desayunar. Yo la verdad es que el jugo de apio lo empecé a tomar hace ya unos meses y lo tomo prácticamente todas las mañanas. Pueden leer sobre los beneficios del jugo de apio que está muy de moda y por ahí muchos dicen ¿por qué todo el mundo está tomando jugo de apio? Pueden ver todos los testimonios en el Instagram de Medical Medium que es de Anthony Williams que él escribió libros y escribe todos los días en su blog sobre lo potente que es el apio y sus beneficios cuando se lo toman solo y en ayunas así como jugo. Él recomienda tomar medio litro por día pero bueno al principio siempre hay que ir poco a poco e ir probando cómo se siente tu cuerpo ya que cada persona es diferente y quizás te des cuenta que sos intolerante al apio y no veas todos los beneficios que la gente ve. Bueno en ese caso él recomienda usar pepino pero bueno la única forma de darse cuenta es probando, probarlo varios días puedes empezar con menos cantidad y después ir subiendo. El apio es un poco fuerte y por ahí dicen un jugo de apio solo. Entonces al principio se puede agregar un poquito de manzana o de limón para ir acostumbrándose al sabor. Después realmente no sé yo me levanto a la mañana y digo quiero jugo de apio y sí obvio los primeros vasos de jugo de apio que tomé no eran los que más me gustaron pero bueno también uno lo toma viendo todos los beneficios y queriendo probar cómo te va con esta experiencia ¿no? Entonces ¿qué es lo que vas a necesitar? Voy a agregar apio, orgánico preferentemente, la licuadora, un poquito de agua y una bolsa de tela para filtrar como la usamos para las leches vegetales y bueno y yo le voy a agregar limón que a mí me encanta cómo queda el limón. Yo al principio lo tomaba solo, después me di cuenta que el limón a la mañana es como infaltable para mí y bueno entonces le agrego limón. Si bien se recomienda tomarlo solo para potenciar más sus beneficios, a mí me encanta con limón así que lo tomo así y por eso te voy a enseñar cuál es mi forma de tomarlo. Y al final de este video te cuento que voy a anunciar a él o la ganadora de la licuadora que comenté de este sorteo en mi receta de los carrot cakes y bueno hoy es el día que anuncio al ganador y bueno si participaste quedate hasta el final y quizás seas él o la ganadora de esa licuadora de hostel. Y bueno ahora sí arrancamos con el jugo de apio. Para preparar el jugo de apio lo primero que vamos a hacer es arrancar unos 4 hasta 5 tallos de apio y vamos a lavarlos muy bien. Luego vamos a cortarlos en pequeños trozos para poder poner en la licuadora. Acá podés elegir si vas a dejar las hojas o no, a mí me gusta dejar solo algunas pero no todas porque si no el sabor se vuelve muy amargo. Eso es a gusto y es cuestión de que lo vayas probando. Luego vamos a cortar medio limón, le vamos a quitar toda la cáscara y lo vamos a cortar en 4 sin sacarle las semillas ya que estas luego se van a filtrar. Y ahora sí colocamos todo en la licuadora y agregamos un chorrito de agua. La cantidad de agua va a depender de cuánto apio estés usando y de cómo sea tu licuadora. Mi recomendación es que arranques con un poquito de agua y después si hace falta agregas más. Comenzá a licuar en mínima potencia y de a poco anda subiendo. Si ves que en algún momento el apio y el limón se traban en la licuadora simplemente frena, remove y volve a licuar. Y si hace falta agrega más agua. Licua hasta que todo se haya integrado y ya no veas pedazos grandes de apio. Y ahora sí llega el momento de filtrarlo para convertir este licuado en un jugo. Coloca tu bolsa de tela para filtrar sobre un recipiente o una jarra. Yo siempre uso un recipiente cuadrado y eso me permite luego servir mejor en un vaso sin que se vuelque como sucede en un bowl. Y ahora sí, volca el contenido de la licuadora sobre la bolsa de tela y escurrí muy bien hasta que ya no caiga ni una gota. Y listo. Ya lo podés pasar a tu vaso para poder tomarlo y disfrutarlo. Bueno, y así queda el jugo de apio. Es espectacular. Van a ver que cuando arrancan a tomarlo se levantan y lo único que quieren es un jugo de apio. Como les dije, pueden probar con un poco de manzana. Y el color del jugo siempre va a variar según el apio y según si le ponen las hojas o no. A veces quedamos oscuros, a veces quedamos más lentos. Bueno, y ahora sí, llegó el momento de anunciar a el ganador o ganadora de la licuadora de Oster. Bueno, y acá tengo el certificado del sorteo. Y la ganadora es Lorena Rinaldini. Voy a poner este print en el video para que puedan verlo. Bueno, felicitaciones Lorena. Si estás viendo este video seguramente me voy a contactar en breve para que coordinemos la entrega. Bueno, y por último, antes de irme, quiero contarles que todo esto que me sobra, que son las cáscaras de limón y las hojas, yo las pongo en la compostera para poder compostar todo esto que se vuelve tierra fértil. Si quieren que les cuente otro día sobre la compostera, cuéntenme abajo en los comentarios. Y bueno, ahora sí, me despido. Nos vemos el jueves que viene con un nuevo video. Chau, chau. 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 Chau.